Mi nombre es Margarita Alcántara, Directora General de Impulso Económico Global y sin más le doy la palabra a la subsecretaria Marta Delgado Peralta. Buenos días a todas y todos, es una ocasión muy particular, distinguido canciller Marcelo Ebrard, gracias por acompañarnos en la presentación de estos resultados importantes que tenemos entre la Universidad de California, el gobierno de los Estados Unidos y muchísimas personas que han participado en este grupo para saber cómo podemos transitar hacia la electromovilidad en el país. Quisiera reconocer la labor realizada por la Universidad de California y Alianza MX, querida Isabel Studer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También le damos la más cordial bienvenida a esta reunión, a la presentación de nuestra publicación sobre, que se llama Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte, Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz en México. compartirles que este esfuerzo, pues deriva de esta colaboración entre la Dirección General de Impulso Económico Global y la Alianza MX de la Universidad de California. Y además, quisiera decirles que hemos colaborado con la Secretaría de Economía, con la Comisión Federal de Electricidad, con José Sosaya, Miguel Elizalde, Salvador Portillo, directores de las asociaciones más importantes de la industria involucrada en estos temas. Les doy también una cordial bienvenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también a todas y todos los representantes del sector industrial, de las instituciones académicas. Muchas gracias por acompañarnos de los gobiernos de los estados. Olivia, ya te vi, que estás aquí con nosotros de Puebla. Su presencia de todas y todos ustedes es muy esencial. Senadora Patricia Mercado, nada más me voy dando vuelta y voy viendo la relevancia de los asistentes que nos acompañan el día de hoy aquí. Quisiera empezar por decirles que esta ha sido una iniciativa de la Secretaría con la mira de poder ir acortando una brecha que se nos va a presentar de una manera muy acelerada, que es la fabricación actual, de la que dependen muchísimos empleos y muchísimas industrias en México de vehículos a hidrocarburos, hacia la electromovilidad. México también quiere ser uno de los países en donde se construyan, se armen vehículos y también se produzcan vehículos, incluso mexicanos en el futuro, eléctricos o vehículos a hidrógeno. Necesitamos que esta industria sea próspera y necesitamos cambiar muchas cosas para ello. Este estudio que se hizo, este grupo de trabajo, fue para reflexionar de cómo podemos ir transformando esta industria, qué regulación, qué legislación, qué instituciones, qué colaboraciones, qué marco de colaboración del sector privado con el gobierno, de los gobiernos, de los estados, de las autoridades locales, tienen que irse transformando para aceptar, para admitir y migrar hacia una industria competitiva como lo tenemos actualmente. Como parte de la… tenemos este documento en cinco ejes de trabajo, ustedes lo podrán ver, vamos a tener un video también de exposición un poco, pero como parte de las recomendaciones de este libro, está tener una mesa de trabajo entre la industria, entre el gobierno y la academia. Nuestras alianzas son triple hélice, hemos desarrollado una colaboración importante con varios centros de educación superior, para tener centros tecnológicos sectoriales para la industria automotriz eléctrica y se recomienda también hacer un mapeo de necesidades en materia de recursos humanos. Esto va a ser muy importante, no solamente por la relevancia que tiene la plantilla laboral de esta industria en el país, sino para saber hacia dónde vamos las instituciones académicas a orientar la capacitación y el entrenamiento de todas estas personas que van a colaborar en ese aspecto. Entonces, hay un eje de capital humano, hay que promover carreras especializadas, hay un eje de desarrollo de proveedores para hacer referencia a todas las estrategias que necesita el país para fortalecer su cadena de suministro, hacer un directorio que identifique quiénes están, en dónde están y también lo que nos falta y llamarles e invitarlos a México. Me parece que las mesas de trabajo fueron muy fructíferas, vamos a tener intervenciones importantes de quienes fueron liderando estos procesos. Yo sin más, les quisiera decir que tenemos por fin una hoja de ruta a través de esta publicación que nos indica en los próximos meses y un par de años qué tiene que hacer el país para poder fortalecer esta industria. Nos sentimos muy contentas, muy contentos de su presencia aquí, pero sobre todo que todas y todas las personas que están aquí presentes ayudaron a configurar esta estrategia y por supuesto serán clave para su implementación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.